Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. Última hora. Rocío Flores rompe con su novio tras 6 años de noviazgo. Se les acabó el amor. Al menos, a ella. La hija de Antonio David Flores ha puesto punto y final a su relación con Manuel Betmar, con el que salía desde hacía 6 años. La ruptura se debe a los nuevos planes de futuro de Rocío Flores, que quiere vivir en Madrid y disfrutar de una vida pública mientras que su chico prefiere la tranquilidad malagueña. Según la revista Semana, no hay terceras personas implicadas en la ruptura, y Manuel, que está profundamente enamorado de Rocío, ha intentado por todos los medios salvar la relación. Sin embargo, parece que los jóvenes no ven el futuro de la misma manera. Él prefiere una vida tranquila en Málaga. Ella está ilusionada con las posibilidades que le ofrece Madrid. La hija de Rocío Carrasco pasa en la capital varios días a la semana, desde que fichó como tertuliana en el programa de Ana Rosa, y están surgiendo nuevas oportunidades laborales relacionadas con publicidad y redes sociales, con las que estaría muy ilusionada. La noticia supone un jarro de agua fría para ambas familias, pues su relación es muy buena, especialmente entre cuñados. Manuel está muy unido a David Flores. En 2020, Betmar y Rocío se compraron una casa en una exclusiva urbanización de Málaga, donde vivían hasta ahora. El caso es que los dos toman a partir de ahora caminos separados. No dudéis en opinar, y dejar vuestro comentario. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.